Primero que nada, dar la bienvenida a nuestros amigos de Automundo, feliz de que nos puedan acompañar como siempre y efectivamente un día muy importante para la marca, la muy esperada nueva Nissan X-Trail cuarta generación, nueva generación de motor y un diseño totalmente renovado realmente cuando la vean se van a sorprender gratamente estamos trayendo esta nueva SUV, nuestra nueva Nissan X-Trail en tres versiones Muy importante recalcar que desde la versión de entrada encontrarán lo que en el mundo Nissan llamamos NIM Nissan Intelligent Mobility, que es toda la tecnología enfocada en la seguridad, en el confort y realmente en hacer de la experiencia de manejo algo único Nosotros tenemos ya una identidad muy bien ganada en el mercado peruano y más que nada con este modelo X-Trail que tiene un renombre muy potente Nosotros ofrecemos ahora en las tres versiones del modelo tecnología de Nissan Intelligent Mobility que es tecnología de seguridad inteligente tenemos equipamientos como la alerta de colisión frontal tenemos el frenado de inteligencia frontal también tenemos la alerta de tráfico cruzado, de punto ciego, de abandono de carril con intervención inclusive de abandono de carril y un monitor de visión periférica que simula la visión de 360 grados que todo eso está bajo el paraguas de Nissan Intelligent Mobility y además un nuevo sistema de control cruzado inteligente que viene a complementar digamos toda esta oferta de productos de tecnología inteligente que hoy día tenemos Nissan como todos saben es una marca global pionera en lo que es innovación históricamente y no dejará de serlo y el segmento de SUVs globalmente y en Perú también no es la excepción cada vez va creciendo y se va haciendo favorito y prueba de que Nissan es pionero y está a la vanguardia en estas tendencias es la presentación de nuestra nueva Nissan X-Trail que viene a fortalecer nuestra portafolio que es muy muy completo a nivel local y a nivel global bueno creo que Nissan lo que ha hecho además de traer carros muy seguros es hacerle un poquito caso a la gente mucha gente nos decía quiere una SUV y cuando le decíamos pero vamos por la X-Trail porque es súper segura le decían pero quiere una de tres filas la gente ya no quiere SUVs de dos filas porque quiere viajar quiere llevar cosas, quiere llevar la familia entonces la nueva X-Trail no solamente tiene muchas novedades sino que creo que lo principal para la comodidad, para la gente y para lo que pedía el público eran las tres filas de asientos y nuevamente escuchando al público han traído un nuevo motor que trae 12 caballos más, ¿cuántos caballos llega? 181 caballos, 2.5 y en la versión tope trae la All Wheel Drive Intelligent así es, es una 4x4 inteligente tiene varios modos de conducción para nieve, para off-road por ejemplo y algo en lo que ha apostado Nissan en los últimos años es en la seguridad todas las versiones, en todos sus modelos tienen la tecnología NIMP todos los asistentes de conducción para que tengas un manejo más seguro están desde la versión básica hasta la versión full nosotros ofrecemos ahora tres versiones desde la versión Sense, la versión Advanced y la versión Exclusive tenemos opciones de transmisión las tres opciones en realidad tienen transmisión CVT con modo manual con una evolución de esa transmisión que es nueva con una palanca de cambios E-Shifter que hace los cambios mucho más placenteros y más cómodos también en tema de performance tenemos un nuevo motor el motor PR25 que es un motor de cilindrada 2.5 litros que desarrolla hasta 181 caballos de fuerza son 12 caballos de fuerza más que la generación anterior de hecho esto acá potencia mucho más la oferta de producto que tenemos y complementamos con la tracción nueva All Wheel Drive es una tracción inteligente que básicamente va a detectar la necesidad de fuerza torque tanto del eje delantero trasero para distribuirla de forma inteligente bueno amigos recuerden que Nissan ya es Nissan del Perú hace 5 años y pueden encontrar todos sus modelos con su respaldo en toda la red de concesionarios alrededor de todo el Perú así que pueden seguirnos también en las redes sociales ahí pueden hacer preguntas, entrar en la página web hay muchísimas opciones y Nissan tiene el vehículo ideal para ti también la evolución de 360 grados se ha dado en el interior del vehículo las tres opciones como te mencionabas son de tres filas de asientos y los tres habitáculos de realidad están perfectamente concebidos tienen un nivel de acabados la verdad bastante importante bastante premium, ustedes lo pueden apreciar el nivel de acabados en los tableros, en las puertas, en la consola central tenemos un nivel de detalle bastante bien logrado que hoy día presentamos en la nueva Nissan X-Troll pero además de eso también tenemos mucha tecnología que presentamos hoy tenemos tres pantallas básicamente dentro de este modelo tenemos la pantalla central de hasta 12.3 pulgadas tenemos el panel instrumentos o el clúster TFT también de hasta 12.3 pulgadas donde vamos a poder mostrar infinidad de informaciones nuevamente agradecer a los amigos de Automundo por acompañarnos el día de hoy importantísimo el lanzamiento de la nueva Nissan X-Trail y por favor invitarlos a que visiten nuestra red de concesionarios a lo largo y ancho del país vayan, vean los colores, súbanse al auto, huélanlo, manejenlo y van a quedarse enamorados de esta nueva SUV el primer paso, pueden empezar por entrar a nuestra página web en www.nissan.p para que vean un poco más de la marca, un poco más del diseño y vean cuál de nuestros concesionarios les es más conveniente para visitar así que por favor, muchísimas gracias y un saludo a los amigos de Automundo de parte de sus amigos de Nissan ¡Gracias!